La ciudadana María Melgarejo dice que continúa el deterioro de su sentido de la vista y otras afectaciones. María pidió a Telesangil dejarle informar acerca de las nuevas respuestas dadas luego de una cita médica. Llevaba tres años rogándole a Salud y Vida que me autorizara unas indecisiones que me tienen que autorizar de mis ojitos y fui donde el ritecnólogo y el ritecnólogo me dijo que el ojo derecho lo perdí, el ojo derecho lo perdí y tengo el otro ojo en riesgo también de perderlo. Entonces ellos me dijeron que me iban a hacer una excepción, hacerme con láser en el ojito para que no perdieran el otro ojo pero que no me lo garantizan si quedo bien del otro ojito o no. Este ojo derecho ya está deteriorado, todo por el seguro. Rueguenle, rueguenle, tres años rogándoles para que me autorizaran esas indecisiones. Mire, señores angileños, necesito mucha colaboración de ustedes, no me abandonen. Yo voy a hacer un bonito de una rifa de 200 mil pesos para que me jueguen estos días, necesito hacerlo urgente, esa rifa, un bono de 200 mil a 10 mil pesitos. Son 200 mil bonos solidarios, señores angileños. También María informó que este documento prueba sus afirmaciones de lo diagnosticado por el médico e indicó algunos medicamentos que requiere para su tratamiento en otra afectación que padece. No tengo con qué comprar ni rifucina ni nada porque el seguro de salud y vida, la señorita Eymar me negó las pastillas de sustasol, que eran dos pastillas diarias, una en la mañana y una en la tarde, el que tenga pastillitas para la circulación de sustasol, los Jehován se las agradezco, señores angileños. No tengo esas pastillas para mi piernita, la tengo muy deteriorada, la tengo demasiado morada en mi pierna. La ciudadana insistió en su petición de la anotación de la rifa u donación voluntaria. Que me colaboren con ese bonito que voy a hacer de 200 mil pesos a 10 mil, y si no con lo que me quieran colaborar, si no pueden los 10 mil, entonces con alguna cosita. Les agradezco que el que tenga las pastillitas de sustasol o Jehován, me las hagan llegar, señores angileños, o me pueden llamar al 312-543-7241.